Voy a contarles a todos lo que me pasa A mis amigos de Colombia y Nueva York A pesar de ser mentira nuestro encuentro Me da vida, no te miento Déjame beber el suspiro de tu amor En la copa del placer El fuego de tu ser 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 El fuego de tu ser